¿Están Don Omar y Ozuna preparando un tema? Además hablaremos de las puyas que tiró Arcángel para sus colegas del género que se venden a la industria. Así que te invitamos a que te quedes que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Y bueno, como escucharon en la intro del video, venimos a hablar hoy sobre dos temas. Para comenzar, les venimos a hablar de lo que ya muchos querían hace bastante, pero bastante tiempo. Y sí, una reunión entre Don Omar y Ozuna. Y es que Don Omar compartió esta foto que estarán viendo ahora en pantalla y pone fin a los rumores que circularon desde hace mucho tiempo atrás sobre sus diferencias con el oso. Además, cabe resaltar que hace semanas atrás Ozuna habló de Don en un podcast de Fanny, en el cual decía que tal vez en un momento no compartieron ideales, pero siempre lo ha respetado y que abrió el camino para todos. Además, en ese mismo podcast revelaba que estuvieron hablando mucho y que podía ser que vengan muchas cosas con él. Y bueno, hoy se los vio a los dos juntos y al parecer en un estudio. Y esperamos que sea para crear un nuevo tema y combinar sus voces. Algo que también sería grande para ambos y para cualquier fanático de la buena música. Ahora te pregunto, ¿en qué ritmo te gustaría verlos colaborar? Y bueno, ahora cambiando un poco de tema y hablando un poco de Arcángel, nuevamente vuelve a causar revuelo en el género con las declaraciones que dejó. Y muchos sabrán que a Arca le gustó siempre hablar sin pelos en la lengua. Y esta vez dejó un mensaje, como siempre un poco polémico, a sus colegas del género, que según él se venden a la industria. Arcángel publicó este texto en su historia que decía, ¿Prefieren darle el p*** a la industria a gente que los ha engañado y explotado que darse a respetar? Pero uno no se puede molestar con ellos. Yo ya aprendí que no todo el mundo es guerrero. Dios nos los bendijo con esa virtud. ¿Qué opinas? ¿Para quién crees que sean estas palabras? Y sin nada más que decir, los invitamos a que dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo y no se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.